Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado lanza advertencia por elecciones en Venezuela. Este lunes el Parlamento venezolano recibirá propuestas sobre posibles fechas de elecciones. Como una maniobra fraudulenta, definió María Corina Machado el llamado del chavismo en Venezuela para definir este lunes en la Asamblea Nacional con algunos grupos y partidos políticos la fecha de la elección presidencial. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos públicos, aseguró que la iniciativa, la cual fue respaldada ayer por Maduro, es una violación del Acuerdo de Barbados firmado en octubre con la oposición. La reunión convocada por el régimen desconoce el compromiso que firmaron por unas elecciones libres y limpias en el Acuerdo de Barbados. Quieren lavarse la cara al comprometer por la vía de la advertencia y el chantaje a instituciones y personas, así advirtió Machado a través de sus redes sociales. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Brasil, no han dicho nada. Ah, Argentina sí, se mostró su preocupación también, obvio, ¿no? Ya no está Fernández. Pero bueno, para hablar acerca de lo que significan las inhabilitaciones y la posibilidad de que no exista ningún cambio en Venezuela, a pesar de que si así lo quisieran los venezolanos no habría forma de comprobarlo, está con nosotros Andrés Guzmán, analista internacional. Bienvenido, querido Andrés, gracias por estar con nosotros. Hola, José Luis, gracias por el contacto nuevamente. Bueno, a ver, obviamente la situación de Venezuela, no sé tú cómo lo veías. En algún momento yo llegué a creer que existía la posibilidad de que se lleven adelante elecciones justas. Tenía mis dudas, por supuesto, pero parecía que iba a llevarse adelante una elección con todas las de la ley, que sean aceptadas por todos, que tanto opositores como oficialistas digan, bueno, si estos son los resultados, chicos, lo que se ve se anota, pero hoy esa figura ya no existe. Parece que se va a llevar una elección tal cual se realizó con Andrés, perdón, con el señor Daniel Ortega de Nicaragua. Igualito. Sí, efectivamente, parecía en cierto momento que las cosas podían tornarse más claras, más transparentes, porque estaba también no solo el hecho de que el gobierno de Maduro estaba en ciertos conflictos y también al mismo tiempo se mostraba un poco más expectante frente a la situación económica, que estaba mejor en todo caso, se sumaba el tema de que Estados Unidos estaba presionando con retirar las sanciones, que era un buen incentivo, y efectivamente así sucedió. Se llegó a los acuerdos de Barbados, que nos has mencionado, en los que se compromete a realizar unas elecciones justas entre el oficialismo y la oposición y en el que se dice expresamente que se van a respetar a todos los candidatos siempre y cuando cumplan la ley, que estén habilitados, si se quiere. Entonces, se realizó la primera vuelta, o mejor dicho, las primarias, y ahí ganó claramente María Corina Machado contundentemente, y ahí ya claramente el chavismo se asustó y dio vuelta atrás, decidió parar todo y retroceder y volver al tema de la inhabilitación, que era algo que ya estaba hace muchos años en contra de María Corina, y ahora resurge esto nuevamente como una forma de evitar entregar el poder, porque básicamente realizar unas elecciones con María Corina en la papeleta es entregar el poder prácticamente, porque las encuestas lo dicen, la diferencia es tan grande que ni el peor fraude podría ocultar la victoria de la candidata. Entonces, claramente hay un gran temor del chavismo, de Maduro en específico, porque María Corina participe, y ahora han ideado toda una estrategia para dar vuelta a las cosas y seguir manteniendo que ellos cumplen los acuerdos, aunque claramente no es así. Incluso además, absteniendo o sosteniendo el discurso que les va a llevar a más sanciones, a la reimposición de las sanciones por parte de Estados Unidos, que ya lo ha adelantado así. Y una cosa interesante que tú mismo también decías es este nuevo contexto que hay en la región, donde si bien hay gobiernos que se han pronunciado, que han manifestado su preocupación, claramente ya no es el contexto del 2018, cuando se realizaron las anteriores elecciones, y cuando hubo mucha mayor presión, se conformó el grupo de Lima en contra de Venezuela, en contra de Maduro, y estaba Perú liderando, ya estaba México, incluso Brasil, Argentina, era realmente mucha presión, era muy fuerte, el momento político es muy diferente a lo que se vivió en ese momento, ahora ya no es tanta la presión, y los pronunciamientos son muy tenues, de algunos gobiernos como el de Perú. Entonces, eso cambia también las cosas, eso hace que el gobierno de Maduro se sienta como más cómodo para realizar, o para avanzar en su estrategia de mantenerse en el poder. Sí, totalmente, de acuerdo contigo. Ahora, obviamente aquí Corina Machado ha dicho que, bueno, ¿qué más van a decir? No van a decir, bueno, nos vamos a agachar la cabeza, etcétera. Dice que la van a luchar, que ya han despertado los venezolanos, pero el momento en el que más presión existía, y recordemos esta tramoya de los camiones de ayuda humanitaria, y cuando las tanquetas se ponían a atropellar a una cantidad importante de personas, es imposible, porque ya con 8 millones de personas fuera, en el éxodo de venezolanos, hoy imposible, porque los que se han quedado son los que están dispuestos a aceptar una situación tal. La gente que se quedó ahí ha dicho, bueno, parece que así son las cosas, esto es una monarquía, y ya, sencillamente yo sigo haciendo mi vida, y pues el señor Maduro y toda la élite millonaria de los chavistas, que sigan con el poder, yo no veo en ninguna posibilidad que haya un levantamiento popular. Bueno, parece que a eso está apostando María Corina, ¿no? Porque efectivamente el discurso es, vamos a continuar, vamos a ir hasta el final, es su eslogan, y ahí la estrategia parece un tanto arriesgada, y ya también tiene críticas, ¿no? Incluso de la misma oposición, que no ve con buenos ojos y ningún futuro, esta estrategia de continuar y persistir con su candidatura cuando ya está inhabilitada, ¿no? Sin embargo, ella dice, y según ha explicado en varios medios, que la fuerza popular, que el apoyo que ella tiene es tal que lo va a obligar a Maduro a negociar con ella, ¿no? Es decir, va a ser tan fuerte el movimiento, que quizás tendría que expresarse seguramente en las calles, que ya ha pasado, además, varias veces y ha habido muchos muertos, llegue a convencer a Maduro de que tiene que negociar, ¿no? Lo cual realmente no creo que llegue a suceder, no va a pasar, porque Maduro no va a soltar el poder, se va a aferrar hasta el final. Y claro, bueno, podría haber una insurrupción popular que realmente derroque al poder, pero tendría que ser demasiado violenta y tendría que efectivamente haber seguramente muchos muertos, lo cual obviamente nadie quiere. Y además los militares están muy bien cuidados por parte de Maduro, muy difícilmente los militares no van a hacer nada como... Efectivamente, porque esta es una dictadura sí comilitar, no es solamente gobierna los civiles, sino que los militares están muy, muy metidos en el gobierno, y por tanto también son muy leales, ¿no? Pero de acuerdo a la misma María Corina, no es todo el ejército y no es todo el chavismo el que está muy aferrado, muy leal a Maduro, sino que ya los mandos medios están empezando a mostrar descontento y a desmarcarse, ¿no? Entonces ella también apunta a eso, ¿no? A una división dentro del chavismo para que su apuesta pueda triunfar. Efectivamente. Una pregunta, querido Andrés, ¿por qué se le dice que es una dictadura a la presidencia de Maduro? ¿Por qué no ha respetado el orden democrático? Viene de una elección fraudulenta, en la que no hubo veedores internacionales, no hubo ningún tipo de observación internacional en esa elección, y donde se vetó además a la oposición, como está ocurriendo ahora también, ¿no? Recordemos el 2018, que fue la última elección, el gobierno, a través de sus mecanismos de la justicia, impidió la candidatura de la mesa de la unidad, que era la oposición, y quien participó de parte de la oposición era Henry Falcón, que incluso en las encuestas tenía mejor aceptación, mejor apoyo, mayor apoyo que Maduro, pero ya el momento de la elección resulta que Maduro ganó, ¿no? No de lejos, pero claramente con un fraude. Y eso hace que, bueno, no podamos hablar en ningún caso de una democracia, sino de una dictadura. Bien, Javier Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en RTP Mundo con este preocupante tema de la situación democrática de Venezuela. Muchas gracias a ti, Jorge Luis, un gusto, como siempre. Bien, bueno, ahí está. Una dictadura es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!